¡Fuera de nuestras fronteras nos tiene en alerta! Las fuerzas de seguridad guatemaltecas están precisamente en alerta después de conocer que se fugaron reos de una cárcel de El Salvador. La Policía Nacional Civil informó que está en alerta luego de la fuga de 10 peligrosos pandilleros provenientes de El Salvador. Los reos, pertenecientes a la Mara Salvatrucha, habrían escapado en la madrugada de este lunes, luego de cortar los barrotes de la celda y abrir un boquete en una de las paredes de la prisión, que supuestamente era custodiada por dos agentes. Inicialmente la Policía Nacional Civil ya tiene instalada una fuerza de tarea, una fuerza de tarea trinacional, donde se incluye Guatemala como referente en el tema de ejemplos de seguridad, específicamente fronteriza, al igual que en el tema de investigación. Es una fuerza trinacional que cuenta con agentes antinarcóticos, con fuerzas especiales, con investigadores, donde también se incluye el personal de Interpol y también personal del Centro Antipandillas Transnacional, CAT. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas esperan que con la implementación de diversos operativos puedan capturarlos si llegan a nuestro país. Y se tiene pues todo el trabajo de prevención en el sector fronterizo y en los distintos anillos de seguridad que se mantienen, tanto como en el sector de Jutiapa, Chiquimula, que es el primer anillo de seguridad en el tema de esta clase de eventualidades cuando escapan personas de centros carcelarios de otros países. Luego también se tiene el trabajo de seguridad entre Santa Rosa, el área del progreso, y el área central que maneja el punto exacto para no dejar desplazar a estas personas y expulsarlas de Guatemala. Para las autoridades locales, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 suman unos 70 mil miembros en El Salvador y son responsables de un alto porcentaje de los homicidios que se cometen en ese país centroamericano. Guatemala ya ha expulsado salvadoreños de alta peligrosidad. Ya la Policía Nacional Civil ha demostrado el trabajo de inteligencia que se tiene, el trabajo de investigación. Ya se han expulsado salvadoreños, pandilleros, líderes de Mara Salvatrucha de acá de Guatemala, hace unos meses en la zona 5, también en el sector de Jutiapa y también en Santa Rosa, pues se han expulsado un aproximado de ocho líderes de pandillas que están en la lista de los 100 más buscados por El Salvador. Estos criminales están acusados por delitos de homicidio, agrupaciones ilícitas, resistencia, entre otros.